Tiro en face, te necesito, come on, come on Amarte a ti, es una adicción, es como droga que penetra mi interior Es que tu amor me estremece, cada día me enloquece Ya no puedo estar sin ti Si amarte a ti fuese un delito, yo estuviese fugitivo entre los demás queridos De verdad que te amo, de verdad te quiero, de verdad te anhelo, sin ti yo me muero Y es que no hay manera de poder yo describirlo, y es que lo que siento hoy por ti es bien distinto Es como algo que refresca más que el agua que estremece mi interior y que llena hasta mi alma Me vuelvo loco en saber que no te encuentro, lloro, grito y tiemblo al pensar que no te tengo Y a los cuatro vientos hoy confieso el veredicto y es que de tu amor en realidad soy un adicto Amarte a ti, es una adicción, es como droga que penetra mi interior Es que tu amor me estremece, cada día me enloquece Ya no puedo estar sin ti Tú has sido mi adicción desde que entraste por todas mis penas, agarraste y desgarraste con todas mis penas Nadie llena este vacío como tú lo llenas, y a pesar de mi pasado conmigo te quedas Cuidando mis espaldas, y con tu amor siempre me guardas Vivo tranquilo porque tú conmigo andas Siempre pendiente que del red y no me salga Cuida mis pasos y si reparo tú me cargas Por eso es que es tan real de lo que en mí yo siento Que no pienso dejarte y esta vez no miento Remostra miedo a todos donde sople el viento Tranquil también un tiempo Amarte a ti, es una adicción, es como droga que penetra mi interior Es que tu amor me estremece, cada día me enloquece Ya no puedo estar sin ti Dame más de ti, te necesito, te quiero para mí Dame más de ti, te necesito, te quiero para mí Pasaron muchos años sin tenerte a ti Tenerte y perderte, eso es sufrir No tendría razón para existir Saber que no te tengo, eso es morir Es que no puedo, no, no puedo Me desespero, yo me desespero Y yo muero, si, si me muero Si tú no estás aquí Amarte es una adicción Es como droga que penetra en mi interior Es que tu amor me estremece, cada día me enloquece Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Come on, yeah, deep in face Estoy pa'l cielo, uh, yeah Ya no puedo estar sin ti, eso es así De tu amor soy un adicto Dile Love to love you, Lord, love to love you Love to love you, Lord, love to love you Cielo Tito and face